El golpe era una certeza, un rumor con fecha cierta que se extendía. Se estaba generando lo que luego sería el proceso de reorganización nacional. Las reuniones en el ámbito civil y en el ámbito militar se sucedían. Había mucha tensión. Un protagonista de esas horas nos cuenta lo siguiente. Nosotros advertíamos que había una conspiración en marcha. Además, por otra parte, el cuadro de situación por el que atravesaba el gobierno del cual yo era parte y que presidía la señora Isabel Martínez de Perón, era altamente difícil. Porque a las circunstancias de carácter externo, a los movimientos de opinión que se habían ido generando, se sumaba una serie de cuestionamientos que se daban en el seno del propio movimiento peronista. Hubo gente que sintió como un alivio. Yo tengo familias que dijeron, bueno, ahora a lo mejor se acaba toda esta locura. Sin darse cuenta que entrábamos en una locura mucho mayor. Esto después lo aprendimos. No, yo percibí de inmediato, con una enorme tristeza, por el manejo político, por estar muy cerca de la militancia política, de que la cosa iba a ser muy dura. Los principales dirigentes políticos, temiendo el fracaso de todo intento por abortar el golpe, hicieron un llamado público. Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical, y Oscar Arende, del Partido Intransigente, hablaban así a la sociedad. Hay tiempo todavía, podía dar la seguridad, podía dar la seguridad, de que en horas no más, en horas no más, pero en horas tranquilas, podrían reunirse el país, todo el país, para encontrar las soluciones magistrales. Hay un común denominador en la república, que quiere salvar estas contingencias nacionales. Hay una voluntad juvenil, que quiere colaborar en el esfuerzo, de mantener las instituciones de la república, porque es el camino de la civilización, de la democracia de los argentinos. En esta hora grávida de la vida nacional, también determinamos y señalamos la necesidad de la convergencia de las fuerzas revolucionarias de la Argentina, a partir de un punto nuevo, porque esta es la única unidad nacional valedera, la unidad para la lucha por la emancipación. Este golpe estaba escrito, porque se sabía de varios días antes, a pesar de que siempre en estos casos, hay que esperar el momento lamentable de sacar a un presidente constitucional, o de que se produzcan este tipo de enfrentamientos o golpes, como hemos dicho. Pero estaba escrito, se sabía, cuando se derroca a la señora de Perón, se nos pone contra la pared en la sala de periodistas, con las manos en alto, y si acá no habla más nadie por teléfono, se quedan contra la pared. Más te voy a contar, creo que Madariaga recuerda esto, que nos pusieron, para ir al baño íbamos acompañados de un soldado. Todos los sectores serían alcanzados por la política de represión y la falta de libertad. La cultura no fue una excepción, y a 20 años los testimonios se suceden. Yo era estudiante de Bellas Artes, presidenta del Centro de Estudiantes de Bellas Artes. Se avizoraba el golpe, no sorprendió la contundencia de la definición, pero se avizoraba el golpe, estábamos preparados a esa posibilidad. Ahora, la realidad de ese golpe fue atroz, tremenda, y fuimos año a año descubriendo, mes a mes, día a día, descubriendo el horror de esa realidad.